Buenas tardes, las autoridades en las últimas horas entregaron un reporte sobre dos personas capturadas. Los detenidos, según las autoridades, están implicados en el robo al Banco de Bogotá y también en una joyería de Barranca Bermeja. Según también el reporte oficial, a las dos personas detenidas les fueron incautados dos uniformes completos de la Policía Nacional, una camiseta y una gorra, que fueron prendas que al parecer estos delincuentes vistieron en estos hurtos. Logramos dar captura a dos delincuentes en el barrio Altos de Los Ángeles. Estos dos delincuentes de 18 y 28 años respectivamente fueron capturados en el momento en que se desplegaban unas patrullas y unas reacciones debido a que en días anteriores se había llevado un hurto a una entidad financiera y días posteriores a una entidad o a una compraventa. Así pudimos determinar, con unas informaciones que nos llegan desde la comunidad en tiempo real, nos está informando por dónde habían emprendido los delincuentes, logramos llegar hasta el punto donde los delincuentes que habían entrado a la compraventa utilizaron uniformes de uso privativo de la Policía Nacional para hacerse pasar por miembros de la Fuerza Pública y camuflados por unidades de alguna empresa de seguridad. Logramos incautar estos elementos y determinar que estos delincuentes hicieron parte directamente de este robo en la joyería o compraventa en el centro de la ciudad. Asimismo pudimos vincular que estos delincuentes por fotografías, videos y elementos probatorios que tenemos y hacen parte de los anexos que aportaremos a la Fiscalía General de la Nación, determinamos que fueron los que intervinieron o llegaron o hicieron el atraco al Banco de Bogotá. Según las autoridades, también a esos hombres implicados en este robo a la joyería en el comercio de Barranca Bermeja y también al Banco de Bogotá les fueron encontrados algunos elementos que se encontraban en uno de esos locales comerciales. A estas personas logramos evidenciar algunos uniformes, algunos elementos como las cadenas que habían hurtado en fotografías y algunos uniformes o elementos que se utilizaron para hacer este hurto. Del mismo modo pudimos identificar que utilizaron unas motocicletas con el cual se movilizaban en días antes. El oficial agregó que estos dos presuntos delincuentes al parecer estarían delinquiendo con una banda delincuencial totalmente organizada y que cada uno de ellos cumple con una función distinta. En este momento determinando parece que es una banda organizada que viene fuera de la ciudad y estos delincuentes tenían misiones particulares donde cada quien le decía, anexaba o ponía sus funciones, unos hacían las veces de informante, otros hacían las veces de marcador, otros hacían las veces de atracador y de este modo hacían un concierto para delinquir. También las autoridades aseguran que a estos capturados le fueron incautados 148 gramos de marihuana, 52 gramos de base de coca y un celular. Estas y otras informaciones ampliaremos en nuestra emisión de las seis en punto de la tarde. Continúen ustedes con más desde el estudio.